vamos a jugar a heaven rain si, últimamente nos trae el segundo episodio de este juego encantador que murió un hijo nuestro si no me equivoco de aquí pone todo para que lo leáis si queréis yo voy a sacar continuar aquí me quedé donde el río va para el cielo que es esto claro esto es el principio claro me refiero al principio del juego las cosas que ponen ahí está ah aquí nos quedamos no sé por qué ya sabíamos que iba para ahí que murió pero bueno tenemos que volverlo como si me hubieran cambiado los controles es que tío yo alucino cuánta gente tío no me dejáis pasar es que no sé por qué hemos aparecido aquí mira me está cabrando el juego y todas las narices a veces me dan ganas de desinstalar un plomo así porque si la musiquita y todo por favor es que yo alucino no no es verdad que se corría con el leal de dos el clóvalo sigue el clóvalo el clóvalo sigue el clóvalo no debería haberlo todo momento una despista el clóvalo sigue el clóvalo no voy a meterlo voy a perderlo el clóvalo sigue el clóvalo sigue el clóvalo y me ha seguido ahí para otra vez espérate, espérate no podemos cambiar la historia no 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 que despista tiene al padre no vamos ¡Déjson! 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 ¡Papá! ¡Déjson! ¡No! ¡Déjson! ¡Aquí es donde nos quedamos! ¡Que murió! Y ahora ni ahí también me ha notizado otro hijo Y ahí nos quedamos ahí para hacer el vídeo Donde el globo rojo... Ahí lo pausé, lo dejé Y ahora pues... Ahí lo dejé ¡Lol! ¡Buah! Chicos... ¡Ay! ¡Ya! ¡Buah! ¡Que chulo el juego! Es que yo lo sigo flipando porque es muy chulo Y yo pues... Lo juego aquí con vosotros Y me lo paso bien, la verdad ¡Buah! 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 lo de las ciudades lo que está pasando, vamos es como que hubiera acabado el juego, pero no es empezado ¿sabes? es que le pega la musiquilla a la rogo ahora tiene, tiene el brazo es un mal bueno aquí está como enseñando todo los creadores bueno a ver cuando acaba esto que es cuando lo quiero acabar ahora es normal pero no tan grande o sea grande y larga la presentación aquí está el viendo pues la casa o esperando a su ojo no sé por qué lo tengo en inglés qué clásico el coche no no sé cómo se abre esto cómo se abre cómo se abre a ver hay cosas que es difícil y luego está esto tío es que no sé cómo se abre súper flojo que no me salía y ahora protección y el cinturón qué guapo el juego la verdad ya no conducimos si hay que darle al R2 y ya pues ya no conducimos mola el juego mazo aquí estará yendo a a a su casa esta casa esta casa no mola me molaba más la otra del principio bueno pues no vamos a ver qué hay a ver cómo está el la ciudad lo primero lo primero que había otra que ha visto una puerta bueno voy a ir primero al piso de arriba que aquí abajo había visto una puerta pero arriba voy a ver el baño muy bien el baño tiene clase vale la habitación de chau típica ay cómo se hace esto mire no lo veis ahí me da igual sabes que me da igual no sé cómo es el leído es que no puedo más la habitación muy chula aquí ahora qué vamos a hacer no sé aquí no haces el ojo sí pero en plan el viejo pasado no sé voy a ir solo no sé voy a ir no sé no sé no sé si dígame me quiere ser ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Dios mío. Vamos a ver qué cosas hay más. A ver... Es que me he joven tracto. Ahora... Sean está con Grace este fin de semana. Se muere de ganas de volver junto a su madre. Todavía en tiempo. Nos encargaremos de los deberes más tarde. Salm todavía no ha hecho los deberes. Le diré que a dormir, ¿no? Ya. Ya es tarde. ¿Qué te parece si jugamos juntos un rato? Prefiero ver la tele. Sean, ¿quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá, déjame ver la tele un rato más. Lo haremos después, ¿vale? Creo que deberíamos ponernos con ello, así nos lo quitamos de en medio. Vete a por tu bolsa y prepara todo en la noche. Yo te ayudo. Bueno, lo voy a dejar encendido. Pues da igual, ya no puedo. Vamos a ver los deberes del chiquillo. A ver qué hay. Comprot parece handy. Vuelta en la noche. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video